Hola, hola mi linda gente del mundo de la costura, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy tengo a mi lado a una hermosa modelito que me va a ayudar a demostrarles esta hermosa blusita. Vamos a hacerlo así. Miren esta blusa que bonita que es, que bonita que nos ha quedado. Bueno, pues yo les voy a enseñar cómo se realiza el paso a paso. Este es nuestro primer video, pues tengo el complemento de esta hermosa blusa que va a ser un short que le va a dar así como ese juego o ese complemento especial a este hermoso conjunto. Pero por tiempo lo hemos realizado en dos partes. Primero, grábate muy bien esta parte desde el patrón hasta la confección para que lo puedas realizar. Y luego te voy a mostrar cómo realizamos un hermoso short para nuestros niños. Así que, ¿quieres saber cómo lo hice? Acompáñame. Vamos a empezar escuadrando nuestro papel de esta manera. Una vez que tenemos nuestra línea de inicio, que es la número uno, nuestra línea de inicio, vamos a ubicar el largo, en este caso, el largo deseado. El largo que vamos a desear hoy va a ser de 20 centímetros, nada más. Una vez que tenemos esto, vamos a ubicarlo de esta forma. Vamos a ubicar bien, que no se nos mueva, y ponemos largo total deseado, detalle o deseado de 20 centímetros. Una vez que tenemos este largo ya ubicado, vamos a ubicar lo que es el ancho, en este caso, que vamos a querer. Yo tengo un ancho total de 60 centímetros, la cuarta parte estamos hablando de 15, la cuarta parte. Pero, le vamos a dar holgura a esto, y le vamos a aumentar 4 centímetros. 4 centímetros de ancho. Si ustedes no quieren tan vultuoso, lo que tienen que hacer es lo siguiente, darle menos centímetros. Pero yo, a lo normal de esta talla, que es una talla de 5 años, ustedes lo que van a hacer es ubicar la cuarta, que es de 15 centímetros, más lo 4 que le vamos a dar de aumento. Entonces, vamos a marcar nuestras medidas aquí, ya con los aumentos, para así realizar la parte de la blusa. Una vez que ya tenemos este cuadrado prácticamente ya realizado, vamos a tomar la parte de aquí, y vamos a bajar 1.5. 1.5, bajamos ese 1.5, que es para darle forma a la parte delantera. Una vez que le damos esta forma, nos tiene que quedar de esta manera, porque lo vamos a llevar simple hasta la parte de acá. Algo que prácticamente no tiene nada de difícil, algo muy fácil. Y, obviamente, la parte de atrás nos va a servir este patrón. Recuerden que aquí va al doble. Esta parte va al doble. Una vez que ya tenemos este patrón muy fácil, recuerden que aquí hemos ubicado 15 centímetros más 4, para lo que es la holgura. Tenemos un total de 19 centímetros. 19 centímetros hemos aumentado esta parte, para así darle esa forma holgada de la parte de adentro, o la parte prácticamente base de nuestra blusita para nuestra niña. La talla que estamos realizando, la talla que estamos realizando es una talla 5, de 5 años. Recuerden muy bien que ustedes no se tienen que regir por esta talla, porque hay niños de 5 años que tienen una contextura un poco más, un poco más gruesa, y ustedes pueden tranquilamente guiarse por el patrón, y así confeccionar a la medida. Es algo importantísimo que tomen mucho en cuenta. Vamos a cortar de esta manera. Yo voy a cortar, miren. Muy fácil. Y este patrón me va a servir para la parte de atrás. Así de fácil. Me va a servir para la parte de atrás. Recortamos por este lado, y marcamos de esta manera, que es nuestra parte delantera. Así no tenemos ninguna confusión. Una vez que tenemos esto, vamos a proceder a dar este paso. Tenemos nuestra telita de aquí. Ya tenemos nuestra tela. Y una vez que tenemos nuestra telita, ya realizada, o ya ustedes pueden utilizar la tela que ustedes dispongan. Bueno, vamos a ubicarla. Y esta parte de aquí, en la tela, yo estoy utilizando una tela bastante sencilla, algo parecido mucho al opal, algo muy fresco, no caloroso, no es tan, no es tan calorosa para, para las niñas. Y así podemos realizar el corte de nuestra primera parte. Vamos a ubicar esta parte aquí. Miren. Vamos a ubicar nuestra parte aquí. Nos aseguramos con los alfileres, si así lo tenemos. Y si no, no hay ningún problema. Ustedes pueden marcar de pronto, pueden marcar la tela, si disponen de alguna tiza. Y ustedes van marcando de esta manera. Yo voy marcando aquí, de pronto ustedes no lo vean, porque es casi, casi del mismo color, pero sí se nota. Entonces, marcamos lo que vamos a dejar, en la parte de la costura, tanto de aquí, como de acá. Y esta es la parte delantera. Así es como vamos a, a realizar la parte delantera. Vamos a cortar, de esta manera, dejando lo que dimos de, de la parte de abajo, para colocar el elástico. Y así realizamos la costura. Ojo, que esta parte de la costura es opcional. ¿Por qué es opcional? Porque si ustedes se sienten inseguras, pueden dejar dos centímetros. Pero, si ustedes ya se sienten seguras, dejen un centímetro de costura, que por lo general, yo realizo un centímetro de costura. Así es como ya tenemos, nuestra parte delantera. Esta es nuestra parte delantera, tomando en cuenta, que esta parte que está aquí, es nuestra parte de arriba. Vamos a coger un alfiler, y dejarlo así, para saber que esta es, nuestra parte delantera, y la parte de arriba. Una vez que ya tenemos este paso, vamos a proceder, a realizar el siguiente, de esta forma. Una vez que tenemos nuestro patrón, miren, aquí tenemos nuestro patrón, vamos a tomarlo de esta forma, y así, vamos a marcar, de forma recta, hasta la parte de acá. Ya tenemos, y sacamos ese 1.5, que nosotros hemos bajado, lo vamos a sacar, y cortamos. cortamos por aquí, sacándose 1.5, para que nos quede, la parte de atrás. Y así, en la parte de atrás, vamos a ubicar, nuestro patrón, en esta parte, miren, aquí vamos a ubicar, en esta parte, y vamos a proceder, a dar el mismo paso. Aumentamos 1.5, en la parte baja, y aumentamos, un centímetro, en la costura. Algo muy fácil, no tiene nada más que hacer, algo muy facilito. Dejamos 1.5, en la parte baja, dejamos un centímetro, en la parte de arriba, y dejamos un centímetro, en los lados. Una vez que ya tenemos, este paso, vamos a unirlo, con el alfiler, en la parte de arriba, para así, tener ese conocimiento, que esto, es lo que va en la parte, de arriba. Ahora recuerden, que aquí, tenemos 19 centímetros, miren, tenemos 19 centímetros, en esta parte, significa, que vamos a sacar, una campana disco, con un ancho de 19 centímetros, para así, darle la forma, que vamos a querer, para nuestra, nuestra parte, de la blusa. Entonces, vamos a realizar, de esta forma. Vamos a, vamos a doblar, nuestra tela, de esta manera, en cuatro partes. Aquí la tengo doblada, en dos, y luego, voy a doblarla, en dos más. Significa, que la tengo doblada, en cuatro partes. Una vez que la tengo, doblada, en cuatro partes, voy a tomar en cuenta, algo muy importante. Miren, aquí tenemos, nuestra parte de arriba, voy a retirarla, un ratito, y tenemos en cuenta, nuestra parte de arriba, y de la parte más alta, de la parte de arriba, voy a tomar el largo, que yo voy a desear, para la sobre, el sobre, holán, o sobre ruedo, que ustedes le vayan, a ubicar. Entonces, tenemos un largo, de 20, recuerden, que nuestra blusa, va a quedar, de 20 centímetros, y yo quiero, que mi holán, quede de 15. Entonces, 15, le voy a aumentar, dos, que va a ser, la parte, que va a quedar, de adorno, decorativo, en la parte de arriba. Significa, que el largo, de este caso, de la campana, voy a sacarla, de 17 centímetros. Muy fácil, vamos a volver, a marcar, estas partes, para saber, que estas son, las partes de arriba. Dejo acá, voy a marcar, mis 19 centímetros, de esta manera, para asegurarme, que me van a quedar aquí, de 19 centímetros. Entonces, marco aquí, 19 centímetros, y así, voy a marcar, el todo, el contorno. Miren, que voy a hacerlo, de una manera, con paz, como que se fuera, con paz, la vamos a realizar, de esta forma. Y una vez, que ya tenemos, esta, esta marca, que yo, bueno, si la veo, porque trato de marcar, con una tiza, que está del mismo color, casi, voy a marcar, los 17 de largo. Aquí tenemos, 17 de largo, y voy a realizar, todo, este, esto, a la parte, de la, de la campana. Entonces, es así, como voy a obtener, una campana, circular, o disco. Circular, o disco, que es lo mismo. Aquí, ya tenemos esto, y vamos a cortar, de esta manera. Miren, cortamos así, y cortamos, acá abajo. Y así es, como nos va a quedar, nuestro, ruedito, para, la parte, de, de abajo, de nuestra blusa, para niña. Una vez, que ya tenemos, todos estos pasos, listos, para empezar, a coser, vamos a también, a llevar, una vez, las tiritas, que van, a ir, para ajustar, en la parte del hombro. Las tiras, que vamos a, a cortar ahora, en este momento, igualamos nuestra tela, si ustedes desean, pueden realizarlo, con una regla, y marcar la tela, pero, por cuestión de costumbre, y experiencia, yo lo estoy haciendo así, pero ustedes, lo que pueden hacer, es coger su escuadra, y marcar, de esta manera, para que así, se les haga más fácil. Vamos a dejar, las tiras, de dos centímetros, de ancho, y más uno, de costura, significa, que las tiritas, las voy a sacar, de seis centímetros, de ancho, voy a marcar, seis centímetros, de ancho, cada tira, que voy a dejar, para realizar, lo que es, la anudación, el largo, va a ser de treinta, y así, voy a sacar, cuatro tiras, iguales, seis centímetros, ustedes, lo que pueden hacer, es marcarlas, todas, de seis centímetros, o de pronto, una que les sirva, para así, copiarlas, entonces, vamos realizando, todos los cortes, de todas las, en este caso, de las tiras, que vamos a, necesitar, tenemos seis centímetros, y recuerden, que estas, son para la parte de arriba, donde vamos a anudar, nuestra blusita, es muy fácil, muy, pero muy fácil, esta blusita, tiene el complemento, su short, como ustedes ven, aquí, medimos los treinta centímetros, en cada una, de las tiras, medimos treinta, y así, vamos cortando, ya, nuestras cuatro tiras, ya tenemos listo, estas cuatro tiras, y tenemos lista, toda lo que es, la parte base, y nuestro arandel, para ubicarle, a la blusa, así que, ya una vez, teniendo todo esto cortado, vamos a empezar, con la confección, vamos a empezar, primeramente, realizando, lo que es, la parte, de las tiritas, vamos a proceder, a realizar, estas tiritas, realizamos, estas tiritas, para voltearlas, o sea, la vamos a realizar, de esta manera, una vez, que ya tenemos, este paso, voy a realizarlo, con todas, las cuatro tiritas, que vamos, a necesitar, ustedes, para voltearlas, ayudan con algo, y así, le vamos a realizar, también, su planchado, correspondiente, una vez, que tenemos, nuestras tiritas, como ustedes ven aquí, que nos van a servir, para hacer, los nulitos, ya vamos, a proceder, a realizar, la base, recuerden, que yo, con el alfiler, me guie, para saber, que esta, era la parte de arriba, y así, empezar, con lo que es, la base, vamos a empezar, con esta base, y voy a unir, ambos laterales, de este lado, el centímetro, que dejé, de costura, cortamos, los excesos, y continuamos, con el siguiente lateral, una vez, que ya tengo, realizado, este lateral, voy a proceder, a realizar, a darle, una costura, de overlock, o fileteadora, como ustedes, conozcan, entonces, lo voy a realizar, de ambos laterales, y también, en la parte de arriba, de donde vamos, a ubicar, nuestro arande, una vez, que ya hemos, realizado, nuestra, costura, overlock, o fileteadora, como ustedes, le conozcan, para las chicas, que no tienen, una máquina, como esta, no pasa nada, ustedes, lo que pueden hacer, es ir a mi sesión, videos, donde yo les muestro, como realizar, una costura, sin necesidad, de tener un overlock, es algo muy práctico, algo muy bonito, que ustedes, pueden practicarlo, miren, aquí ya tenemos, lo que es la parte, del arandel, como observan, aquí tenemos, la parte, del arandel, esta parte, de aquí, es opcional, si ustedes, disponen, de algún, de alguna forma, de como realizar, esta parte de arriba, de la parte de aquí, para dar el, el filito, o bueno, el término, no sé, ustedes, ustedes pueden, hacerlo, en este caso, yo les voy a mostrar, a realizar, una costurita, bien fina, de esta manera, un dobladillo, algo fino, así, miren, bastante delgado, muy, pero muy delgado, para así, poder, realizar, la, lo que es la parte, de arriba, miren, que así me queda, bastante fino, no tengo necesidad, porque, eh, yo le podría, dar, una costurita, over, pero, la verdad, hay muchas de las chicas, que no disponen, de una máquina, como esa, y luego, se van a complicar, así es como, le vamos a realizar, esta costura, yo la voy a hacer, muy, pero muy finita, miren, para que así, ustedes vean, que no hay, ninguna complicación, si no disponen, ustedes, de una máquina, que les realice, la parte, termina, de lo, que es la parte, del arandez, entonces, vamos dándole, todo el contorno, de la parte de aquí, para así, mostrarles, cómo es que vamos a ubicar, este arandez, en esta parte, que ya tenemos, eh, realizado, lo que es, el dobladillo, aquí, ahora, vamos a marcar, o vamos a ubicar, nuestros, eh, nuestras tiritas, de esta forma, la vamos a dejar, aquí, ubicada, de esta manera, vamos a tomar, la medida exacta, aproximada, de 10 centímetros, de ambos lados, de 10 centímetros, de ambos lados, entonces, una vez, que damos, esta, esta medida, 10 centímetros, desde lo lateral, hacia la parte de adentro, y vamos a ubicar, de esta forma, nuestro, nuestras tiras, para así saber, donde exactamente, van a ir ubicadas, cortamos los excesos, y, damos ese mismo paso, del lado de acá, 10 centímetros, en la parte de aquí, miren, y, una vez que ya tenemos, esa medida, vamos a proceder, a ubicar, de esta forma, las tiras, recuerden, que en la parte de encima, va a ir ubicada, a la, lo que es, la parte del, la parte del arandela, entonces, este paso, ya lo realizamos, y, estamos realizando, también, del otro lado, así, vamos a, a dejar, todas las tiras, colocadas, una vez, que ya tenemos, ubicadas, las tiras, como les he mostrado, miren, que están, del lado derecho, colocadas, del lado derecho, lo que vamos a hacer, es lo siguiente, colocamos el arandel, o la campana, ya circular, que tenemos, y vamos a ubicarla, de esta forma, vamos a dejarla, aproximadamente, uno, un punto cinco, en la parte de arriba, miren, esta parte, de la costura, va a quedar más abajo, y es ahí, donde yo voy a ubicar, de este lado, para saber, que aquí me va a llegar, el, la parte, de un lateral, y, de la misma manera, voy a ubicar acá, y voy a empezar, a coser, toda esta parte, ustedes, con un alfiler, se aseguran, de ubicar, donde nos va a quedar, ahora, el paso a seguir, es el siguiente, voy a ubicar, por este lado, mi primer costura, de esta forma, yo voy a utilizar, un elástico, por lo general, debiéramos, o, hubiéramos utilizado aquí, un elástico, de bobina, o, industrial, pero, porque yo sé, que algunas de ustedes, no disponen, de ciertas máquinas, para ubicar el elástico, yo les voy a hacer, la, yo les voy a hacer, la, lo que es la parte, de la blusa, con un elástico, como este, miren, que este elástico, aproximadamente, de 0.5, en el que ustedes, pueden ubicarlo, también aquí, ahora, lo vamos a ir ubicando, para que no tengan, ninguna complicación, encima de la costura, que nosotros, vamos a realizar, y de igual manera, vamos a ir ubicando, de esta forma, lo que es, lo que es, la parte, base de la blusa, así, y, van a ir, estirando, el elástico, y realizan, esta costura, les tiene que quedar, de esta manera, observen, así es como, nos debe de quedar, vamos a seguir, elaborando esto, y, de la siguiente manera, vamos a ubicar, y luego, voy a estirar, el elástico, y procedo, lo que voy a estirar, el elástico, será, de una manera, muy, pero muy, eh, ligera, no va a ser, muy, pronunciada, para que así, no tenga ningún riesgo, de que quede, muy ajustado, la parte, de lo que es, el elástico, entonces, procedemos aquí, estamos procediendo, ya, a ubicar, miren, ubicamos el elástico, en todo lo que es, el contorno, y así, va a ir dando forma, a lo que nosotros, queremos, ustedes van a ir, acomodando, para darle ese mismo, volumen, de lo que va a sobrar, en la parte de arriba, vamos a ubicarlo, y así, es como llegamos, a un lateral, quitamos, y una vez, que llegamos al lateral, dejamos la cantidad, que vamos a dejar, y así, vamos a, dar, todo lo que es, les tiene que quedar, de esta forma, miren que bonito, se ve, tienen que quedar, de esta forma, la parte, de la blusa, voy a realizarlo, todo el contorno, y ya les muestro, como nos queda, una vez, que ya tenemos esto, nos tiene que quedar, de esta forma, miren que bonito, así nos queda, y le vamos a realizar, una segunda vuelta, ustedes lo que van a hacer, es el mismo paso, van a darle, otro, otra, otra, eh, otra costura, en la parte de aquí, del elástico, aproximadamente, 1.5, y le van a realizar, en todo, el contorno, de la blusita, yo voy a realizarlo, en todo este contorno, y les voy a indicar, de como nos queda, estirando un poquito, así, les voy a mostrar, que si lo pueden, realizar, una vez, que hemos realizado, esos pasos, nos tiene que quedar, la parte de arriba, de esta manera, miren que bonito, se nos está viendo, esta parte, en la parte, de la parte baja, de nuestro arandel, que está realizado, en campana, para muchos de ustedes, que no disponen, de la máquina, como les decía, podemos realizar, ese mismo paso, vamos dándole, todos los recortes, necesarios, vamos a empezar, por este lado, y así, vamos a realizar, el pequeño dobladito, pero muy, pero muy finito, lo realizamos, de esta forma, y ojo, que yo lo estoy realizando, con mi prensatela, normal, de costura recta, no tienes, por qué, preocuparte, si no tienes, algún otro, prensatela, especial, para realizar, esta parte, de dobladitos, yo lo estoy, haciendo así, y así es, como te va a quedar, en todo el contorno, una vez, que ya hemos realizado, todo el dobladito, la parte de abajo, así es, como nos queda, ya tenemos, esta parte, tenemos nuestras, tiritas, donde vamos, a anudar, de esta forma, esto, es, la, el detalle, que le vamos a dar, a la blusa, anudando, para que así, esto, le dé, un poco, más de elegancia, miren, que es fácil, pero muy facilita, de realizar, esta blusita, para nuestras, niñas, ahora, también lo pueden, realizar, como vestido, ustedes, lo que tienen, que hacer, es aumentar, el largo, una, una de las partes, una de las partes, muy importante, de esta blusa, es que recuerden, que yo, la estoy realizando, en talla 5, y hemos omitido, todos los pasos, habido y por haber, o sea, hemos omitido, la parte de arriba, y hemos realizado, simplemente, con un cuadrado, ya tenemos, nuestra blusa, esto, es importante, para ustedes, porque tienen, que aprender, a patronar, de diferentes formas, para así, ganar tiempo, y omitir, ciertos pasos, que en la costura, siempre, es válido, ahora, la parte de abajo, de esta blusita, yo voy a ubicar, un elástico, de 1.5 de ancho, como este, y lo voy a realizar, de esta manera, ubico, de esta forma, le doy un ajuste, bastante ligero, no tan, exagerado, para así, no correr el riesgo, de, que ajuste mucho, en la parte, de la blusita, entonces, voy a darle, todo este contorno, para así, poder llegar, hasta la parte, de acá, recuerden, que el ajuste, es bastante ligero, no es exagerado, para que así, no quede, muy exagerada, esta parte, donde ustedes, van a ubicar, ya tenemos aquí, realizado, lo que es, la parte, de abajo, lo que voy a proceder, es a realizar, lo que es, el overlock, y vamos a, ocultar, lo que es, el elástico, ahora, vamos a la parte, de abajo, a cubrir, nuestro elástico, para así, darle un buen acabado, nosotros cubrimos, de esta forma, dejándolo bien, firme, para que no se vea, exagerado, tampoco, estamos dando, ya el final, de nuestra, prácticamente, de nuestra blusa, blusita, un, un, un crop, un top crop, para niños, o una blusita, como ustedes, le quieran llamar, algo muy bonito, fresco, es lo, lo principal, de esta blusita, es que es fresca, miren, que bonita, nos han quedado, ustedes, ya le pueden, ustedes, ya pueden, bueno, tomar en cuenta, una parte importante, que está la parte delantera, tienen que tomar, una parte importante, es que, tienen que marcar, dónde es que nos va a quedar, la parte de atrás, y dónde nos va a quedar, la parte delantera, esta blusita, es muy fresca, para las niñas, como vuelvo, y les digo, acabo de, realizar una talla 5, ustedes a cada talla, le van a aumentar, pero preferible, recomendación profesional, es que ustedes, realicen a la medida, de cada uno, de nuestros niños, no realicen por talla, porque recuerden, algo muy importante, las tallas, varían, depende de los países, entonces, si yo les voy a realizar, una talla, ahora, de nuestro país, y ustedes, está en otro país, no les va a coincidir, en ciertas ocasiones, así que, eso es algo, que yo quiero, que a ustedes, se les quede, bastante claro, sigan el paso a paso, de este patrón, y realícenlo, con la telita, que ustedes, tengan en casa, espero que te haya gustado, este video, y nos vemos, en un próximo tutorial, chao, chao, chao,